Pues esto fue insistente el día de hoy, hechos violentos que han puesto en jaque prácticamente a todo el estado. Esta mañana se informó que tras un ataque armado contra policías municipales a la entrada de la comunidad de Tome López, hubo dos agentes muertos y uno lesionado. Una de las víctimas es un comandante. También se informó en este caso de manera extraoficial que varias mantas con mensajes amenazantes de grupos criminales habían sido colocadas en puentes peatonales del municipio. En ninguno de los hechos hay detenidos, ni del ataque ni de las mantas que se colocaron hoy a lo largo y ancho del municipio. El ataque contra elementos de seguridad pública municipal ocurrió alrededor de las 6.40 de la mañana en la carretera estatal Irapuato-Pueblo Nuevo, en la calle principal de dicha comunidad de Tome López. Una comunidad que ya empieza a caracterizarse por esta actividad criminal, ejecuciones y en este caso un ataque. Tenemos en la línea telefónica mi compañera Edith Domínguez, que tiene la información sobre este hecho que pues acudió nuevamente a la comunidad de Irapuato. Edith, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, bueno, Edith. ¿Sí? ¿Me escuchan? Ahí está, ya te escucho mejor. Dinos, ¿qué fue lo que ocurrió en Tome López? Pues a ver, alrededor de las 6.45 de la mañana, cuando el tres elementos a bordo de una patrulla estaban circulando sobre la avenida principal de la comunidad de Tome López, que se encuentra a un costado de la carretera estatal de Irapuato hacia Pueblo Nuevo. Presuntamente, bueno, es lo que oficialmente se tiene, porque aún no se sabe cómo fue siendo cierta el ataque. Solamente se indica que al menos dos unidades habrían cerrado el paso a la patrulla y en el momento en que cierran el paso, pues comienzan a disparar. Ustedes podrán ver ahí en las fotos de la página cómo quedó la unidad. Ahí abajo se estaban recabando al menos 37 castillos de calibre .223, este es de grueso calibre, y sin embargo, pues la patrulla como tal, pues quedó completamente destruida. Dos elementos de policía municipal al interior fallecieron y uno más resultó lesionado. Este lesionado se reporta grave, no se precisa cuáles son las lesiones que lleva, pero solamente comentan que va grave. Las dos personas que fueron asesinadas, uno es comandante, que es, él es Federico Cabala Martínez, de 46 años, él tenía 27 años en la policía municipal, y el policía raso Juan Ángel Huerta, de 48 años, él tenía 4 años de servicio, y Rogelio, el lesionado, pues todavía ese debate entre la vida y la muerte, Javier. Presuntamente no, bueno, no hay detenidos. Después del ataque, aunque parece ser que no alcanzaron a repeler la agresión los policías, se da la búsqueda, después de que uno de los mismos policías alcanza a solicitar ayuda, llegan los elementos de policía municipal, estatal, militar, dos ya habían fallecido, y se inició una búsqueda, sin embargo, pues no se localizó a ninguno de los atacantes. A esa misma hora también se localizan a la salida de hacia León, a la altura del puente personal de Cebetis, y a la salida hacia Javasolo, Tres Mantas, donde lo firma un presunto cártel delincuencial, donde lanza una amenaza clara contra las corporaciones de seguridad pública, no solo del municipio, sino del Estado y la Federación, y pues también anuncian ahí algunos nombres de algunos funcionarios municipales y de la Procuración de Justicia, donde presuntamente son señalados por estar con otro presunto cártel, Javier. Correcto. Tienes por ahí palabras de Samuel Ugalde, el reporte que les dio. Es la primera entrevista que nos da Samuel Ugalde los hechos, y después también tenemos ahí un video sobre el alcalde interino Javier Alcántara Torres, quien dice que no se descarta que haya policías al interior que estén coludidos con algún cártel o alguna otra situación, sin embargo, dice que no va a investigar hasta que termine la investigación de la Procuraduría después de estas bandas. Si vosotros escuchamos, te tomo el lugar de García. Samuel Ugalde, Samuel Ugalde, ¿qué tenemos? Adelante. De la mañana, pasadita de las 7 de la mañana, pasadita de las 7 de la mañana, tuvimos el reporte de una unidad de policía, la cual fue de manera directa atacada a balazos en la comunidad de Tome López, una vez que se hace la revisión y todo en el lugar, pues bueno, tenemos el fallecimiento de dos elementos de policía, Federico y Huerta, Alejandro es Huerta, tenemos a la persona aquí, y tenemos una persona lesionada, elemento de policía, se llama Rogelio, está, lo que el último reporte está estable, pero iba delicado, iba grave. Inmediatamente, bueno, se establece el código, se establece una alerta, estamos todavía trabajando, ahorita estuvimos siendo recorridos en lo que son los lugares aquí aledaños, todos los caminos, terracería, ya está, servicios periciales en el lugar, tenemos comunicación con policía militar, tenemos comunicación con fuerzas, estamos todavía trabajando, los que están aquí en el punto haciendo el resguarde y sobre todo checando y viendo algún dato, algún indicio, en ese sentido no, hasta el momento no tenemos ninguna persona detenida, no tenemos mayores datos en este momento, hay muchas suposiciones, muchos rumores, sin embargo, pues contamos nada más a lo que puede hacerse como certeza, probablemente o probablemente algún otro tipo de situación, sin embargo, pues bueno, nosotros los que nos dedicamos al aspecto de la seguridad pública tenemos que seguir trabajando y tenemos que dar ese trabajo que el día a día y, pues bueno, seguir con ese, solicitando también el apoyo de las competencias en el ámbito federal, ámbito estatal y seguiremos en el ámbito municipal trabajando. ¿Cuál era el estatus al deterioro de la corporación? Bien, no tenemos ningún tipo de reporte o alguna situación o que estuvieran en un proceso de control de confianza, etcétera, sin embargo, pues como todo, ¿no? Como todo siempre hay que hacer una investigación, siempre se está haciendo una evaluación constante. ¿Y qué van a hacer ahora? Digo, ya son tres policías en menos de una semana que han asesinado... Trabajar. Yo creo que aquí no es otra cosa más que levantarse y de frente y seguir trabajando en el ámbito. ¿Y reforzar los protocolos? Se están, han estado reforzando, se han estado estableciendo, seguimos platicando con cada uno de los elementos también. El que tenga el compromiso, la vocación y sobre todo el que se tenga ese espíritu en el ámbito de policía, quien conoce policía municipal, quien conoce en el ámbito de policía, pues sabe que tenemos este tipo de riesgos, sin embargo, pues sí tenemos que trabajarle todo, ¿no? Hay comandantes y policías que han renunciado. Ahí está Edith. Le preguntabas a Samuel Ugalde sobre la circunstancia de la corporación. Por ahí también había alguna información que ya empezaba a trascender, ¿no? Sobre algunas renuncias que ya habían sobrevenido. Sí, este, comenzó la idea de circular en las redes sociales, en una cuenta de Facebook sobre la renuncia de varios comandantes de policía. Después, ustedes recordarán, esta semana la inició Irapuato Mal con el asesinato de Francisco Javier González Andaragua, el elemento de policía que recién había salido de la foral cuando es abordado entre la calle Pedro Moreno por hombres armados que empiezan a dispararle y ahí también asesinan a la señora Irma, una civil que se iba a trabajar. Después de esos hechos es que se da a conocer que presuntamente habían renunciado cinco comandantes y entre ellos también el director operativo que ustedes recordarán a finales del mes de noviembre del año pasado. También asesinaron a Javier Castañeda, que era el director operativo de seguridad pública en el municipio de Irapuato. En lo que comentaban el día de ayer, sin embargo, se estuvo investigando ahí con alguna anterior de la corporación y nos comentaban que el director operativo había salido de vacaciones y que no había tal desbandada como lo estaban anunciando ahí en las redes sociales, que sí ha habido tres elementos de policía que se han retirado después de esos hechos, pero no... al parecer solamente uno es comandante y los otros serían policías municipales, pero no hay esa desbandada que se habla alrededor de 10 policías, la mayoría con comandantes de seguridad pública en Irapuato, Javier. Correcto, Edith. Bueno, es una evidente crisis, no empujada quizás por factores internos o quién sabe, digo, al final de cuentas la escasa información y las escasas confirmaciones oficiales que dan al respecto, pues no nos dan para tener una definición. Lo que sí es que hay una serie de ataques importantes, constantes, que cada vez se recrudecen más contra la policía de Irapuato. Pues vamos a estar pendientes, Edith, y cualquier cosa pues estamos en contacto, ¿sale? Así es, Javier, solamente comentarte que en la entrevista que da Javier Alcántara, él es el alcalde interdido ante la solicitud de licencia de Ricardo Ortiz, quien es candidato actualmente por Acción Nacional, pues él, le cuestionábamos sobre si iba a haber alguna investigación al interior de la corporación después de que son señalados estos funcionarios en las mantas y él nos comentaba pues que hasta que se tenga realmente la investigación a conclusión por parte de la procuraduría es que ellos podrían ver una investigación al interior, que en tanto pues lo que ellos no quieren sería manchar el nombre de esas personas que ya están señaladas públicamente por este presunto cártel y que pues, aunque no descarta pues que haya nestos de los policías con gente, con gente externa, no dice que no habrá esa investigación, pero dice que sí habrá investigación en el caso de la presunta fuga de información que se pudiera estar dando después de estos señalamientos que se dan en las redes sociales contra los comandantes, porque hay, no, 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 no ponen el nombre completo, pero sí hay algunos datos de los comandantes que hay en la seguridad pública, entonces dice que en este caso sí se va a investigar, aunque no tienen ningún indicio como tal, pero lo van a investigar para poderle dar responsabilidad. En la modificación de la estrategia, en la modificación de la estrategia, porque él dice que lo han hecho constantemente, lo han estado modificando, porque pues de acuerdo al dinamismo que la delincuencia, pues se los está obligando, no hay un cambio como tal de un día para otro, pero sí pues han estado modificándolo y que en tanto pues han solicitado la ayuda del gobierno del estado para saber cuántos elementos de seguridad les pudiera mandar, aunque pues él reconoce que por los hechos de inseguridad que hay en otros municipios, este, Comunidad de Gatos, Salamanca, Celaya, en otros, pues sería un poco complicado, pues... Bueno, Irapuato en este momento es el que está en crisis, ¿no, Edith? Este, mira, nada más te interrumpo un poco porque estamos viendo en pantalla cómo quedó la patrulla que fue atacada, este, prácticamente fueron acribillados, este, fue un ataque, este, con un alto grado de violencia, ¿cuántos casquillos me decías? Nosotros lo que contábamos de ahí, de acuerdo a lo que estaba trabajando el servicio, el personal del servicio médico por 11, eran 37 en el suelo, la verdad es que no sabemos cuántos, cuántos serían más, pero ustedes pueden ver la gravedad del ataque, el ataque directo y artero que fueron contra los elementos, al ver cómo quedó la unidad completamente desecho. Correcto. Edith, este, pues vamos a seguir informando, este, la verdad es que sí está muy, muy difícil la situación, realmente es preocupante que incluso el alcalde anuncie una investigación interna sobre oficiales que están haciendo manifiesto, pues bueno, las circunstancias que hay en la corporación, cuando realmente están ocurriendo estas cosas. Veíamos también las fotografías de los dos agentes y el comandante que fue asesinado esta mañana, y pues bueno, Edith, este, vamos a seguir en contacto, ¿te parece? Así es, muy buenas tardes. Este, Edith Domínguez, este, desde Irapuato, con esta circunstancia que atraviesa la corporación policíaca de Irapuato, pero la seguridad también de ese municipio en general. Pues bueno, vamos a pasar a otra información porque es importante.